Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas a este canal y una vez que te has suscrito actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos y sin más que agregar comencemos. Y bueno cracks continuamos con la jornada número 2 con este partido pendiente y es que como recordaremos el equipo de Mazatlán recibiría la visita de las águilas de la América pero ojo esta visita no fue posible porque el Mazatlán tendría algunas reparaciones en su campo de juego y es por ello que este partido se pospuso. Amigos este partido se va a jugar a mediados de febrero para que lo vayan programando y anotando y no se lo pierdan. Como recordaremos en la jornada número 1 el América debutó contra el Puebla y terminó por empatar a 1 mientras que el Mazatlán terminó por caer frente al equipo de Chivas 3 a 0. Ahora para la jornada 3 que es la más próxima el América recibe la visita del actual campeonato el Atlas mientras que el Mazatlán recibe la visita del Toluca. Cracks como ya se los mencioné este partido se pospuso y se va a jugar a mediados de febrero pero bueno tristemente en esta jornada no veremos a los de Santiago Solari a las águilas disputar este partido. Amigos este partido se iba a ver por la señal de TV Azteca y también iba a dar inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos sin más que agregar hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.